La noticia indica en principio, Rolo, que se complejiza la investigación penal preparatoria respecto de la desaparición y muerte del pequeño de 13 años de edad, recordamos a Ramoncito Grandoli, este niño que le dice a su papá ya vengo, voy a ir a preparar unas escobas con mis tíos, allí en una zona de campos de hermandarias, y nunca más regresó a su casa. Él tenía las intenciones de cursar justamente el ciclo lectivo 2020. Buscamos la palabra del doctor Juan Malvacio, fiscal interviniente. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bueno, hay noticias muy preocupantes. ¿Qué pasó con los ADN? Bueno, es una causa que, como bien usted lo adelantó al momento de presentar la nota, es una causa que se ha tornado compleja en virtud de que es una causa en donde todavía no tenemos identificado con grado de certeza a los restos socios que fueron encontrados aquel 6 de marzo del corriente año en inmediaciones a la casa de la familia Roldán, que fue lo que motivó junto con otros elementos probatorios que se le atribuya en principio el hecho delictivo a estas personas que hoy están sometidas a proceso. Efectivamente, como usted lo anunció al momento de presentar la nota, nosotros, para poder identificar los restos óseos y determinar si esos restos óseos corresponden a Ramón Grandoli, es que dispusimos la prueba de ADN. Si bien pudimos determinar un patrón genético sobre los huesos encontrados, ese patrón genético no se corresponde con Ramón Grandoli, que era el padre o quien puso en conocimiento de la justicia la desaparición de Ramoncito de su hijo. Hoy tenemos entonces como conclusiones que o Ramón Grandoli no es hijo de Gavino Grandoli, o bien los restos óseos que fueron encontrados no pertenecen a Ramón Grandoli. Obviamente que nosotros seguimos tratando de identificar a la persona, seguimos tratando de probar la materialidad del hecho y también de probar la vinculación subjetiva del hecho con los autores. Y es por eso que dispusimos la extracción de sangre en dos hermanas de Ramón Grandoli, Ramoncito por parte de madre, para efectivamente poder determinar o en definitiva excluir la identidad de los restos óseos que fueron encontrados. Doctor, entonces se comparó el ADN de don Gavino Grandoli con esos huesos que pertenecerían a Ramón. Exactamente, eso fue lo que se hizo para poder identificar a Ramón Grandoli, la víctima de en principio este homicidio, y la prueba arrojó resultado negativo. Vale decir que Gavino Grandoli no sería el padre de los restos óseos que fueron encontrados, que tampoco podemos descartar de que sean de Ramoncito Grandoli y en virtud de ello es que dispusimos el ADN o que eso se compare con el ADN de las hermanas por parte de madre. ¿Están los resultados respecto de la familia materna del niño? No, se trajo sangre en las dos hermanas por parte de madre y eso lo está elaborando el Servicio de Genética Forense dependiente del Superior Tribunal de Justicia. Doctor, Gavino Grandoli, el supuesto papá, ya está notificado acerca del resultado de este ADN cotejado. Sí, obviamente una vez que tuvimos el resultado por parte del Servicio de Genética Forense, lo primero que hicimos fue conjuntamente con la Dirección de Asistencia de la Víctima convocarlo a Ramón Grandoli y hacerle saber el resultado de esta prueba y también le hicimos saber que sin perjuicio del resultado final de la prueba de ADN con respecto a las hermanas maternas, obviamente él tiene un interés legítimo en la prosecución de la causa y está habilitado a concurrir a la Fiscalía las veces que sea necesario para ver el avance de la misma. Doctor, ¿y cómo está la situación procesal de las personas diputadas, oportunamente detenidas? Bueno, justamente cuando usted anunció la nota habló de la complejidad de la causa. Ustedes se imaginan que no tenemos identificado la víctima, pero también tenemos complicaciones con las personas que fueron sometidas a procesos. Recordará usted que cuando dos de los imputados fueron aprendidos por disposición de la Fiscalía y se dispuso un examen psicológico y psiquiátrico a fin de ser sometidos a una audiencia, a fin de atribuirle un hecho delictivo, se nos informó que eran personas que no estaban ubicadas en tipos y espacios y eso motivó de que sean internados en un hospital de la localidad de Diamante a fin de estabilizarlo y determinar si justamente pueden comprender o no la criminalidad del hecho que se le atribuye. Hoy estamos trabajando sobre la pericial psicológica y psiquiátrica que está realizando o llevando a cabo el equipo interdisciplinario del Poder Judicial y aún no tenemos todavía las conclusiones para justamente ver si estas personas pueden ser sometidas a proceso o no. ¿Iran primos o tíos del niño? Primos, primos de Ramón Grandoli. Son dos hermanos y un primo que también está sometido a la causa. Concretamente son tres personas, Luis y Hugo Roldán, y Walter Roldán que ya fue sometido a la declaración de imputado. ¿Se realizó prueba de ADN respecto de una cuchilla que se hablaba que había sido allanada? También se dispuso, primero que se extraiga a ver si tiene manchas de sangre y como consecuencia de ello que se realice un ADN para ver si se corresponde o no con el ADN de los huesos encontrados, pero aún no tenemos el resultado de esa prueba. ¿Qué es la prueba de ADN?